¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Y el mejor de todos los tiempos Fuis yo chua y camarón Embajador del flamencón Voz de oro hecha pasión De su garganta salieron Que gió tu corazón Al compadre bulería Que el mundo chero Las aplaudió Cásparo, Cásparo Yo era lo más grande Que el flamenco dio Cásparo, Cásparo Llego a la tibidote Yo era el peor Yo soy gitano Vengo a tu casamento Vengo a tu casamento Vengo a tu casamento Vengo a tu casamento Casi jesto Contocitando Vengo a tu casamento Que me pidió la garganta Cámaro, cámaro, yo eres lo más grande que el flamenco dio. Cámaro, cámaro, si fuera el químico, si fuera el mejor. Cámaro, cámaro, yo eres lo más grande que el flamenco dio. Cámaro, cámaro, si fuera el químico, si fuera el mejor. Cámaro, cámaro, yo eres lo más grande que el flamenco dio. Cámaro, cámaro, yo eres lo más grande que el flamenco dio. Cámaro, 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 yo eres lo más grande que el flamenco dio. Cámaro, 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 yo eres lo más grande que el flamenco dio. Cámaro, cámaro, yo eres lo más grande que el flamenco dio. Cámaro, cámaro, para ti el flamenco dio. Cámaro, 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 Gracias por ver el video.